La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Menos puertas giratorias, que vergüenza, que vergüenza, socialistas metiéndose en empresas de eléctricas Queremos la regulación, la regulación de justicia de los precios de la luz Somos los máximos de toda Europa, que vergüenza, no esta injusticia social No podemos consentirlo, ciudadanos todos a la calle A parar esta injusticia Aquí, delante de Resol, antiguo avieslo Nos encontramos aquí a denunciar este abuso social, esta injusticia, este robo No queremos morirnos en soledad por frío Porque hasta el frío también contamina y nos enferma Estos ladrones sinvergüenzas Nos matan también en la soledad y en la enfermedad Queremos una luz eléctrica pública Para podernos poner la estufa cuando queramos Sinvergüenzas, sinvergüenzas, delincuentes Contra la pobreza energética, Cantabria hoy sale A las plazas de Tornavega, Casturianes y Santander aquí Menos gastos militares Más y una luz eléctrica pública Más hospitales, más médicos y ambulatorios Recordáis en ambulatorios, en sanidad, en dependencia Y nuestros mayores se nos mueren solos por falta de ayudas Y ahora también por frío No hay derecho, no hay derecho a esta injusticia social Cantabria, Santanderinos Escuchad el grito de los mayores en las calles y de los jóvenes Queremos una eléctrica pública Nuestros vampiros eléctricos que están chupando la sangre del pueblo Y nos matan al frío ¿Quién? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Iberdrola Iberdrola Trabaja de peón Iberdrola Iberdrola, la empresa esa que Iberdrola, Resol Ladrones Se lleva en todos los lados En México también están robando a Tristán Y les han cortado a Iberdrola A Iberdrola en México Y les han cortado el Andrés Manuel Este presidente que tienen ahora Les ha dicho que se acabó Y que ya están No veas que se rebotan Estamos aquí En Cantabria En Torralavega, Casturial de Santander contra la pobreza energética No más cortes de luz Vosotros Iberdrola Escuchar el grito del pueblo Menos ladrones Nos robáis impunemente Y este gobierno mirando para otros sitios Esperemos que pongan un precio de la luz asequible A los trabajadores y a los pensionistas Revilla Escucha también el grito de los mayores Y de los jóvenes que no podemos poner la luz En invierno por precios elevados Ladrones, delincuentes Iberdrola Iberdrola Resol Naturgí ¿Qué? Naturgí Naturgí Contra la pobreza energética Nos salimos hoy en las calles De Santander, Torravega Y Casturiales Y en toda la ciudad De toda España Manos arriba Esto es un atraco 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 Esto es un atraco Para evitar ¿Este semana se ha llevado un... Basta de abusos a las eléctricas Vamos a llevar Durante el año 2020 Mientras nuestro país se avanzaba En una de las peores crisis de su historia Las grandes empresas energéticas Obtuvieron unos beneficios De millones de millones de euros Esto Endesa Iberdrola Generaron más de 5 millones de euros 5 mil 5 mil millones de euros Aumentando sus ganancias en un 36% Respecto al año de 2019 Pese a todos estos enormes beneficios Y sin atender A las necesidades de la población Estas empresas Emprendieron unas escalas de subida En el precio de la luz eléctrica Sin precedentes Que viene afectando Seriamente Tanto a familias Como a autónomos Y a pequeñas empresas Y a pequeñas empresas El pasado 14 de septiembre Ante el anuncio Del gobierno De medidas para bajar El precio de la luz El ecuopolio eléctrico Amenazó con el cierre Amenazó con el cierre De las centrales nucleares Lo que supondría Dejar al país Sin el 25% De su energía Estas medidas Ilegal E ilegítima Muestran La prepotencia De unas empresas Que quieren Chantajear al gobierno Y amenazar a la población En plena crisis sanitaria Y económica Todo con tal de defender Sus actuales privilegios Y sus ingresos millonarios Con sus declaraciones Las eléctricas Ponen claro Que llevan mucho tiempo Aprovechándose De su impunidad Haciendo y deshaciendo A su antojo Llevan años comprometidos A alto cargo Del gobierno de turno Que luego Terminan en sillones De consejeros De administración Llevan años Poniendo sus intereses Particulares Por encima De los intereses generales Caiga quien caiga Y esto ha determinado Nos ponemos No podemos consentir Que unas pocas empresas Estén Por encima De la constitución La democracia Y las necesidades básicas De la población No queremos consentir Que mientras aquellos Pocos Obtienen Millones De millones De beneficios Por la cara Y facturando Y facturas de la luz Aumentan sin control Y concede A millones de familias Y condenen A millones de familias Que se mueven la mano A millones de familias A la pobreza energética No puede ser Que un bien básico Como la energía Este en manos De unos Holopolios Y que no exista Ninguna regularación Pública Democrática Del mercado energético Hoy Nos hemos reunido Convocando aquí Y en decenas De ciudadanos Frente a las sedes De las eléctricas Pacíficamente Para salir a las calles Y decir Basta De los abusos De las eléctricas A exigir medidas Contundentes Para bajar El precio De la luz Una regulación Democrática Del mercado Enérgico La gente Está primero Que cualquier interés Económico De las empresas El artículo 128 De nuestra constitución Determina Que toda la riqueza De nuestro país En sus distintas formas Y sea cual fuera Su titularidad Está subordinada Al interés general Y reconoce La iniciativa pública De la actividad De la actividad económica Hagámoslo realidad Eso que está diciendo El artículo Es decir El artículo 128 Basa los abusos Energéticos Primero la gente Bajada de la luz Ya A ver si todo esto Que hemos leído Algo llega A los que tienen El poder De bajar Los precios De la luz Y que este pueblo Que nosotros Que estamos aquí presentes Es porque estamos Cansados De que suban Y suban Y suban Y luego solamente Pagar Y pagar Y pagar Tienen que tomar Conciencia De las cosas Que están haciendo Porque simplemente Están perjudicando A la ciudadanía Como yo soy Una ciudadana Estoy aquí Estoy en contra De la carestía De la luz eléctrica Porque la consumo Porque tengo una hija Y tengo un marido Y como todos Estamos aquí necesitados Por eso estamos aquí Basta ya De tanta subida De luz eléctrica Ah es que está bien La luz sigue subiendo Máximos históricos Los alquileres Son imposibles Pero siguen Legislando Para las grandes Empresas Y propietarios Es esa casca política Que acaba en los sillones De administración De grandes eléctricas La que decide Que no se puede poner Control al precio De la luz Ni evitar que vacíen Nuestros pantanos Y mientras nosotros Los trabajadores Que movemos todo Quedamos fuera De cualquier decisión Y cualquier acto De cuestionamiento Es reprimido Y castigado Queremos tomar En nuestras manos Nuestro presente Y nuestro futuro En toda su extensión Ya está bien De que unos pocos Decidan para que los ricos Sigan siendo ricos Mientras nosotros Tenemos que quedarnos Sin techo Pasando frío en invierno Y cualquier tipo de miseria Nacionalizamos las eléctricas Bajo función De los trabajadores Y usuarios O dejamos que sigan Haciendo lo que quieren Expropiamos las viviendas De los especuladores O dejamos que sigan Especulando Con nuestro derecho A la vivienda Desde contracorriente Decimos que hay que luchar Y que hay que organizarse Contra este sistema Que no tiene nada Que ofrecernos Que no garantiza Ni el futuro De los jóvenes Ni las pensiones Nosotros decimos Queremos decidirlo todo Gracias a todos Por su atención Esta es una lucha De todos Claro Claro que sí Y es el momento De desjuntarnos No será la última vez Porque esto No va a seguir así Las eléctricas No van a quedarse Simplemente detrás Diciendo Nada Porque es lo que hacen No decir nada Lo que van a seguir Es subiendo Y subiendo Y subiendo Y si nosotros No nos organizamos Si no estamos aquí Al menos Ellos van a seguir Y seguir Hasta que nos ahoguen Compañero Compañero Una opinión Debería de hacerse Crear un guasal Para los que deseamos Participar Venir activamente Los que deseamos Participar Los que estamos De acuerdo Con las manifestaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video